Todavía llegan los medios, ya sabéis, los nacionales, los patrios y los de por ahí fuera también unos cuantos, en este caso precisamente es uno de por ahí fuera, y te dirán y te echarán toda la mierda posible sobre la salida de Casemiro. O sea, estamos todavía los madridistas entendiendo la situación, alegrándonos por Casemiro, deseándole lo mejor, con penita en el alma, y llegan todavía a meter los antimadridistas de siempre, de toda la vida, toda la mierda posible, echando mierda sobre Casemiro, diciendo que claro, que estaba enfadado porque le dejaron en el banquillo el otro día, pero qué basura es esta. Esto es basura. O sea, me juego el cuello a que un tío fiel y de amor al escudo a la camiseta como Casemiro, ni estaba enfadado ni hostias. Puede ver que en un momento dado su puesto pueda correr peligro, pero no sale del marco de una competitividad normal de un jugador que es competitivo. Pero eso de, no, ahora me mosqueo con el Real Madrid y me marcho, es una basura. Casemiro nunca se hubiera marchado por eso. Casemiro se marcha por la edad que tiene, porque profesionalmente puede haber tocado techo o entender que lo ha tocado, que ya lo ha ganado todo y que busca un nuevo desafío. Y desde aquí, desde el madridismo, le vamos a arropar y le vamos a desear todo lo mejor para que le vaya bien. Esta mierda es basura. Es mentira y no tiene ningún tipo de fundamento. Ningún tipo de fundamento. No creáis esta basura. De verdad, no lo hagáis.